Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy, bueno, vamos a estarles mostrando un poco acá de ingleses, la playa y demás. También cómo vienen las obras. Y bueno, hablando también de todo un poco, noticias acá de Floripa, que le va a interesar bastante a la gente que se viene a vivir, pero también a la gente que viene de turista. Este año y en la temporada, así que bueno. ¿Y cómo viene el clima por acá? Que la verdad está medio raro el clima. Sí, sí, mucha gente le interesa este tema, así que vamos a arrancar con el tema del clima, porque muchas personas vienen ahora primero de julio, vienen en agosto también. Y como pueden ver está nublado. Y bueno, estamos esperando, hoy es sábado, estamos esperando esta ola así de calor, que anunciaban que iban a ver como 26, 27 grados, que en realidad no es tan así. Sí está haciendo calor en verdad, más de los días anteriores, que venimos de una sensación térmica de 1.4 grados, estuvo bastante heavy. Pero en realidad están haciendo 21, 22 grados y hoy en el día la máxima fue 23. Sí. Sí, la verdad que al final esperábamos hasta capaz que pudiera hacer playa, porque vos decís 27 grados, para acá nosotros al menos, eso bueno, depende de lo que está acostumbrado cada uno, ¿no? De los países que cada uno vive, o las ciudades. Pero para nosotros 27 grados, de repente hasta podemos meter playa acá en el norte de la isla. Sí, por lo que nos enteramos en Uruguay y en Argentina, están haciendo ahora en este momento 27 grados, así que hace más calor que acá. Sí, acá... Pero en realidad está lindo, está como para estar de remerita o algo. Claro. Estoy que me saco la campera, que me la pongo, porque ahí tengo un viento muy rápido. Como... Es como un viento helado, que acá le dicen el viento azul, el viento azul, que claro, viene del mar y te da como ese fresquito, pero en realidad, si saliera el sol, creo que está para la playa. Sí, sí, aparte justamente, llegó unos 23, 24, tampoco está tan mal. Y bueno, nada, la verdad es que los días antiguores, ayer supuestamente había arrancado esa olita de calor, pero ya llegó 21 nada más, o sea que peor. Y los días antiguores, a eso había hecho bastante frío, estaba haciendo unos 12 grados, que se sentía pila la diferencia de temperatura. Sí, y que nosotros subimos un ril, que fuimos el domingo, el domingo fuimos a la playa Inglaterra y les subimos un ril que hacía calor, pero hacía, no sé, más de 25 grados. Estaba re lindo para hacer playa, nosotros fuimos de tardecita y bueno, les grabamos ese ril y lo subimos después y la gente nos decía, pero, ¿está re frío? Claro. A los días en seguida se vino como una ola de frío polar, una sensación térmica de un grado, y estaba todo el mundo de corro, fanta, todo el río. Claro, está bañando bastante. Cambió pila, dio ahí la ola de frío esa, hizo una variación fuerte, porque justamente veníamos de ese domingo de 26, 27 grados a pasar a 12, que se resintió, incluso estando adentro, y eso se notaba el frío. Y bueno, nosotros andamos un poco desaparecidos con los videos, porque estamos metiéndole bastante a Leighbub, que ya está ahí, estamos por finalizarlo. Atentis. Y bueno, falta un poquito ya, en breve les vamos a avisar cuando lo lancemos, pero ya estamos ahí de terminar el Facebook con pila de información que muchos de ustedes, obviamente, nos vienen preguntando, y que no nos alcanza para los videos, a veces nos olvidamos, y ahí van a tener toda la información. Una locura de información por escrita, todo detallado, perfecto, así que... Para las personas que piensan venirse a vivir acá, pero también las personas que vienen de vacaciones, y hay bastante info importante ahí. Sí, que les despeja muchísimas dudas que tienen, no solo los que se vienen a vivir, sino los que vienen justamente de vacaciones, así que les va a servir pila. Así que estamos a full en eso. Y también venimos bastante con las asesorías y las gestorías, entonces, que como les comentábamos en el video del ciclón de hace unos días, andamos mucho también con eso, con las gestorías y las asesorías, así que también por ese tema estamos un poquito más desaparecidos, pero bueno. Bueno, agarramos un ratito ahí libre, venimos a caminar a contarles las novedades de acá de Floripa, las noticias, todo lo que les interesa a ustedes. Claro, actualizarles. A mostrarles cómo está todo por acá. Y también, dentro de poco, vamos a estar también yendo a otros barrios, otras playas y demás, también a mostrarles. Así que bueno, atentos. Y ahora vamos a ir a la playa a tomar dos mates y vamos a ver cómo está. Está medio ventoso acá, no me imagino en la playa. Pero bueno, vamos a ver cómo está. Acá nos llegamos a la playa, nos cruzamos con unas divinas personas que nos saludaron. Sí. Una pareja de argentinos. De Córdoba. De Córdoba. Que les vamos a dejar por acá el saludo. Bueno, nos encontramos con unos seguidores del canal que nos pararon acá en la playa. Estábamos justo grabando y nos encontramos con ellos. ¿Cómo se llaman? Micaela. Y Juanita. Qué genial. Nos estaban contando de que antes de venirse están hace un mes, ¿no? Por acá. Sí. En julio. Qué genial. Y que nada, miraban muchos de nuestros videos para justamente venirse para acá, ¿no? Ellos son de Córdoba, de Argentina. Y bueno, la verdad que es un placer conocerlos. El placer es nuestro. Ayudaron un montón de información en los lugares. Todas las madrugadas mirando los videos para planear el viaje. Así que muy agradecida. La verdad es que nos alegra un montón. Sí, la verdad que este tipo de cosas quedamos recontentos y justamente vale la pena todo lo que hacemos. Y una pareja, que ellos son brasileros de Río Grande del Sur, de Porto Alegre, también. Que hace 20 años estaban viviendo en Paraguay. Entonces, eran brasileros pero hablaban español también bien, así, bárbaro. Porque claro, 20 años en Paraguay y parece que ahora se vinieron para acá. Así que bueno, ahora volvieron a Brasil. Y también, la verdad que es tremendo. Nos sacamos una fotito. Y re bien, estuvimos charlando un rato incluso. Así que bueno, que también nos siguen por YouTube y por Instagram. Así que bueno, les mandamos saludos también. Y esta pareja argentina, claro, hace un mes habían llegado a vivir. Y nos estaban contando que les sirvió mucho nuestros videos para calcularse los costos para vivir acá. Y para planearse, para venirse y todo. Y la verdad nos dejaron re contentos. También les mandamos saludos. Y como les dijimos, bienvenidos y que sea con muchos éxitos. Y bueno, esperábamos que saliera un poquito el sol acá en la playa. Pero como se ve, sigue nublado. No nos está ayudando mucho el viento. Ya lo pueden ver con los cielos y la humedad también. Lamentablemente había sol en realidad. De mañana y de mediodía, ¿eh? De mañana y de mediodía hubo sol. Estaba re lindo para la playa, pero bueno, ahora se nubló. Y mis pelos no saben. La humedad, la humedad está tremenda. Ahora que el agua está verdecita. Y había cuatro buquices en el agua. O sea, adultos no vimos. Pero los buquices que viste que se la bancan un poco más. Con el agua un poco más fría. Estaban en el agua. Habían cuatro buquices en el agua. Pero lo más probable es que sean del sur. No creo que sean muy de acá. Para meterse en esta temperatura. Ah, bueno, puede ser. Para mí eran del sur. Y bueno, hay como una nieblita. Está medio raro, la verdad. Está raro. De ola de calor poco. Pero bueno, está lindo para estar en la tarde. Igual se hace de remiega, la verdad. Con el viento que hay. Que son... Ya está. Finalcito de la tarde. Así que... Finalcito de la tarde. Sí. Me salió mi voz portugués. Y bueno, les queríamos contar también sobre el tema de las obras ingleses de la ciclovía. Que nos enteramos y por eso les queríamos... ¡Ah, guilamos! Les queríamos contar que decían que iba a ser una ciclovía única acá en Santa Catarina. Nosotros no entendíamos por qué, qué era lo que iba a hacer de diferente. Y bueno, parece que la ciclovía va a ser en el medio del cantero, como quien dice. Entre las dos calles, entre las dos vías. De la ruta principal de ingleses. Claro, la 403. Claro. Entonces la ciclovía va a ir por el medio. Y a subirlo, claro. A mí me hace acordar a Uruguay y Montevideo en Avenida Italia. En Avenida Italia hay una ciclovía doble y es así. Si mal no recuerdo... ¿Pero es ciclovía? Claro, una ciclovía para que... ¿Sabes que hay canteros en el medio? No, no. Una ciclovía no. En Avenida Italia. ¿Por qué? Los uruguayos a ver que se acuerdan, porque la verdad estamos ponidos olvidados. Yo estoy muy olvidado. Me acuerdo que hay canteros tipo de pasto, pero bueno, pues eso sí. Vamos a ver si estrenamos la ciclovía acá de ingleses. Aunque voy a decir que a mí me da un poquito de miedo ir en la ruta esta. Claro, porque estás en el medio de las dos rutas. Donde te caigas fuiste. Pero bueno, vamos a ver de estrenarla y en el tránsito. Aparte, a su vez, tengo que estrenar la bici nueva, que todavía no hemos tenido oportunidad de estrenarla. Así que también eso. Así que bueno, en breve vamos a estar por ahí. Y después la parte de las veredas y eso, ya también viene adelantando bastante. Falta todavía. Pero por cómo vienen, tiene pinta de que para la temporada va a estar terminado todas las veredas, toda la ciclovía y todas las demás obras que tenían planeado para que ingleses. Bueno, y una cosa que está generando bastante revuelo acá en Florianópolis, que es algo que se anunció hace muy poquito, que es sobre Año Nuevo, sobre Reveillon o Reveillon. Reveillon. Ahí va, algo de eso. Reveillon. La Virada de Año Nuevo. Ahí va. La Virada de Año Nuevo. Bueno, ¿qué pasa? Acá se hacía una Fiesta de las Luces, Fiesta de Fuegos Artificiales. Fiesta de las Luces me hace acordar a Montevideo cuando hacíamos la noche. En la Rampa. Cuando hacíamos. Cuando hacían la noche de las luces, la hacíamos nosotros. Cuando hacían la noche de las luces con los Juegos Artificiales y todo, que después la sacaron, que en realidad, bueno, está bien. Uno por el tema de ruido y después porque había medio problema. Había problema de seguridad. Más que nada lo sacaron por eso. Pero estaba güey. Sí. Yo esto lo fui una vez o dos cuando era chico. Yo una vez. Y acá hacen, ahí en el centro, donde está el puente, el famoso puente de Arcilio Luz, hacen dos juegos artificiales que tiran y una cascada en el puente. Sí. Que nosotros, cuando vinimos en 2019, la hicieron, pero no pudimos ir. Pero todavía no teníamos helado donde estábamos, con 80.000 cosas, porque habíamos llegado hace menos de un mes. Entonces, bueno. La cosa es que después, durante la pandemia, no se hizo. No. Y recién se volvió a hacer el año pasado. ¿Qué pasa? Lo hicieron ahí ya con una reducción de ruido y demás, para tratar de que no afecte tanto negativamente a los animales y a la gente con sensibilidad y todo lo demás. Sí. Bueno, y a la gente también mayor. Entonces, bueno. Y siguen con eso, que, bueno, sí, sigue igual, pero pega más tranquilo para justamente las partes negativas. Pero la realidad es que igual no fue lo suficiente y decidieron este año cortar directamente, no hacer la fiesta de juegos artificiales. No hacer, tirar juegos artificiales, porque en realidad van a ser una fiesta, un show, que siempre invitan todos los años bandas en vivo y ponen un escenario ahí en el centro. Pero lo único que no va a haber son los juegos artificiales. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es solo un botoncito rojo que está acá abajo. Ya quedan suscriptos y quedan atentos a todos los demás videos que vamos a estar haciendo acá en el canal. Y además, dejar su like al video para apoyar el video. Y si quieren seguirnos en Instagram, que también compartimos bastante contenido, bastante información todos los días por ahí, que justamente es el contacto un poco más diario que tenemos. Somos los meteorólogos oficiales de Floripa. Floripa, así que si no nos seguís, te estás perdiendo todo el tiempo, todo el clima, cómo está todo por acá. Y además, noticias así justamente más al día a día, que podemos irles compartiendo por allá, tienen acá en la descripción el link para que vayan directo a seguirnos o pueden directamente buscarnos a Traverseamos Fronteras y ya nos siguen por allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!